El asunto es bien diferente El asunto es un honor hasta cierto punto Hasta que le tocan la familia, la sangre Mataron a tu abogado Una tal Vicenta Acero Le tocaron lo único que le hace saltar Y no hay freno No hay límites a lo que está dispuesto a hacer Para llegar a cumplir su venganza